Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. El técnico del Deportivo Zapriza no quedó del todo conforme con lo que mostró su equipo en el debut en el torneo de Copa, tras la victoria por la mínima ante Guanacasteca. Pese a dar el primer paso en firme, en el Zapriza no están del todo conformes con lo que mostraron en el primer juego del torneo de Copa. La anotación de Manfred Russell bastó para el triunfo, aunque el técnico sabe que en este momento de la pretemporada no se puede mostrar el nivel que le gustaría. En términos generales, regular, ¿verdad? Regular. Para mi equipo, regular. Lo bueno que ganamos, siempre es bueno ganar, no a cero. Y ahora, bueno, otra vez plantearé el partido para el próximo miércoles. González destacó que el juego le permitió observar a varios futbolistas que no tuvieron regularidad la campaña anterior. Le damos también a David Ramírez, que quería verlo. Hoy volvió a jugar un partido titular Douglas desde hace bastante tiempo. Russell también, que no había terminado jugando después de la lesión. Le dimos minutos a Colindres también, que queremos también que haga el de fútbol. O sea que esto a nosotros nos sirve para ver todo eso. Normalmente eso en el campeonato es arriesgado hacerlo. San Príncipe y Guanacasteca se enfrentarán en el juego de vuelta el miércoles a las 8 de la noche. Un partido que los morados jugarán como locales en el estadio de Río Azul.